¡Buenos días, mundo! ¡Buenos días, Dexter! ¡Buenos días a ti también! Bueno, bueno. ¿Dónde está mi chico? ¿Dónde está mi chico, hijo de puta? ¡Buenos días, Capullo! Vale. ¿Quieres jugar duro? Como quieras, Capullo. ¿Sabes esa chica a la que todo el mundo quiere tanto? Bueno, mis científicos me han dicho que esto es lo que la activa. Mírala ahora. Tan débil como un gatito. ¡Señor Dexter! ¡Cabrón! ¡Joder! ¿Pero qué coño de sitio es este que llevas, Clay? ¡Joder! Eso no es mío. ¡Dios mío! Es de la señora Cooper. ¡Maldito cabrón! Has matado a mi chico, ¿verdad? Mira, tú solo tienes que decirle lo que quieres saber. En esta cárcel ocurren accidentes constantemente. Ey, señor Dexter, vamos. Siga con sus negocios, yo me ocuparé de este. Váyase. Quiero recuperar a mi chico. Nunca le he defraudado, ¿verdad? ¡Venga! Sí, ahora solo quedamos tú y yo. ¡Venga! Uh-huh. ¡Maldita sea! Es que es típico. ¡Típico! ¡Estoy en ello! ¡Maldita sea! Sí, sí, de acuerdo. Solo era el sargento. Parecía muy contento. Probablemente haya ido a su sesión. Ya sabes a qué me refiero. Claro. Por cierto, te he dejado las pistolas en recepción para que las recojas. Ah, sí, sí, sí. Son una belleza. La verdad, estoy pensando en usarlas en el cumpleaños de mi hijo. Ah, sí. Diez añitos ya. Ya está hecho todo un hombrecito. Va a ser como su papi. ¿Y sabes qué? Los grandes chicos necesitan grandes pistolas. Es verdad. Bueno, hermano. Hablamos. Adiós. ¡Caramba! 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 Cada maldito año en las fiestas de home tenemos que abastarse borracho es aquí. ¡Ya estoy borracho! ¡No lo alegres! Por favor, tu abuelo desde aquí. ¿Qué ha sido este año? ¿Cargarse en la puente? ¿Interruptir el discurso del alcalde declarándote en público a Jesús? Nada, eso lo ha conducido a borracho. Un placer. Te quitamos el pernizo, gente. Lo sabes muy bien. ¡Esto es una injusticia! ¡Dijo hablar con el sheriff de Archi! No me suelo quejar, pero es que es cada media hora más o menos. No he dormido en toda la noche. Justo antes del día de la fe. ¡Hostia puta! ¡Tornamos posesión de tu pueblo! ¿Quién cojones sois? ¡Esta es mi puta ciudad! ¡Que vea que vamos en serio! Menudo impreso. Equipo Alfa, seguid con la misión. Encontrad a 47. Mando, creo que he oído algo. Paso a investigar. Cambio. ¿Hay alguien ahí? ¿Hola? ¿Hay alguien? ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien ahí? ¿Qué demonios? ¿Qué? 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 Hola Hola ¿Qué? ¡Suscríbete! 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 Aquí, Conejo. Los localizando la tienda a 45 grados suroeste, cambio. ¡Recibido, Conejo! ¡Ponte en posición! Nosotros haremos salir al objetivo, cambio. ¡Oh, Dios mio! ¿Qué está pasando con nuestro hermoso mercado agrícola? ¡Cobre para salvar la vida, buenas gentes de Howe! ¡Uy! ¡Solo el Señor Todopoderoso puede salvarnos! Equipo Alpha, ¿cuál es vuestro estado? ¡Cambio! Aquí Alpha, barrido del perímetro infructuoso. Comprobando edificios, ¡cambio! ¡Aquí es Kylak! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ven calla! ¡Muestra algo de respeto! ¡Tú, ve a ver quién es el bromista! ¡Recibido! No sé quién serás, pero deja de tirar cosas. Estoy armado. No veo nada por aquí. ¡Nada! ¡Aquí es Kylak! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Esto no tiene ningún sentido. ¿Cómo ha podido torearnos así? ¿Qué te esperabas? Este tipo es como un fantasma. ¿Por qué crees que ha sido el mejor hombre de la agencia todos estos años? Será mejor ir a ver qué ha sido eso. No nos arriesguemos. No nos arriesguemos. No nos arriesguemos. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Tiene un arma! ¡Tiene un arma! ¡Sherry, haga algo! ¿Estás bien, hijo mío? ¡Dios mío! ¡Eres un cobarde, Skarki! ¡Voy a pegarle un tiro a ese hijo de puta! ¡Cuál es eso! ¡Joder! ¡No puedo morir en una iglesia! ¡Por última vez! ¡Y victoria! ¡Que te jodan! ¡Parque Blackwater! ¡Parque Blackwater! ¡Suscríbete! 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 Gracias.